808 Busco mi lima y mi chef privado Ando de party pa' todo el lado Tengo la widow, me están buscando Se pega la puta si estoy quemando Así que tranqui Andamos flex Estoy con tu lady Quemándome I am amazing Sonamos bien Ya estoy pegado ¿Qué voy a hacer? Esta es mi money, el mijo más caro Quiero mi Ferrari, también mi Camaro Ando de party para todos lados Todas esas luces ya me están cegando Estoy forrando con todo lo que quiero Pensando un poco con mucho dinero Entré en la escena pateando tablero Cheque lo grande, ya me tienen miedo La estoy rompiendo ni se lo imaginan Su miedo corre pura adrenalina Bajo de a poco baja su autoestima Y yo buscando una buena vida ¿Qué está pasando? ¿Qué me lo perdí? ¿Qué está pasando? ¿Qué me lo perdí? Están hablando ya muy mal de mí Y yo pensando cómo hacer un hit Vos preocupado con cara de heel Yo rompiendo en los meet and greet Están buscando en hacer un beef Y yo partiendo toda esta league Estoy pensando en la liga y cómo me va El soy a Haya River y no me pueden bajar Estoy sonando bien y se quieren matar El joven de la escena ya encontró su lugar The time is money, el tiempo dinero El mío vale, el tuyo no creo Dejando todo por quien representa Mi media naranja ya no me completa Mi flow es droga pura metanfeta Ni drugs, ni puta, ni cargar veretas Mi oro es poco pero es del bueno Estoy controlando todo tu terreno Estoy sonando como yo si quiero Así que callas a tu compañero Y a mí no me importa si no la pego De cualquier manera haciendo dinero La pussy y la group hizo lo que quiero Los miles de verde dentro del cajero Los fake a los fake que yo no los quiero Soy el más blanco con flow de negro Soy el que llaman a pedir consejos Y yo les explico que estoy muy lejos Quiero toda la fama que a mí me puedan dar Me merezco eso y mucho más Que ando ready, ready con to' mi pana Money, money quemando lana Busco mi lima y mi chef privado Ando de party pa' todo el lado Tengo a la Widow, me están buscando Se pega la puta si estoy quemando Así que tranqui, andamos flex Estoy con tu lady, quemándome I am amazing, suena muy bien Ya estoy pegado, que voy a ser Un saludo, ya estoy pegado, que voy a ser